Precisamente hablando de Tetelpa, con el municipio de Sosocotla, resulta que en la nueva delimitación territorial que le concedieron a Sosocotla, el municipio de Zacatepec habría perdido 200 hectáreas que pertenecen a la comunidad indígena de Tetelpa, por lo que solicitarán la intervención del Congreso del Estado. Y es que dicen que el señor Chayamichan tiene una propiedad en los límites de ambos municipios, en Zacatepec y en Sosocotla, y que siempre ha pertenecido a Zacatepec, de acuerdo con los registros catastrales, formando parte de la comunidad de Tetelpa, pero ahora en el nuevo dictamen aprobado para Sosocotla, en ese municipio aparece una colonia que así se llama, Chayamichan, y que comprende la superficie que territorialmente es de Zacatepec, por lo que las autoridades de este municipio de Zacatepec dijeron que acudirán al Congreso del Estado para que se revise esta situación y se reintegre esta colonia que aparece en Sosocotla, se reintegre a Zacatepec.